¡Bienvenido! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Le damos la bienvenida a los que se suman a la transmisión. Estamos esperando la salida de los equipos mientras se cumplen las formalidades previas. Una vez más nos reencontramos en este maravilloso estadio. Quien les habla, Rodolfo de Paoli. En los comentarios, el señor La Torre, Diego La Torre. Hola, Rodolfo. Una alegría enorme. Están en un espectáculo de estas dimensiones. Vamos a ver seguro un gran partido. Así forman los equipos. Arrancó el encuentro. Viene con pelota dominada y la pica. Rechaza el balón para salir del ahogo. ¡Qué buena pelota le pusieron! Asegura hacia atrás y vuelve a empezar. ¡Qué bien cortó ese pase salvando a su equipo! Se la saca de encima. ¡Qué contra tienen, por favor! ¡Gran pase! Corta el balón y frena el avance. Correctísimo. Lindo pelotazo. Largo para afuera. Gran pase al vacío. A ver si llega alguien. ¡Gran pase! ¿A dónde enviará el balón? Balón largo por arriba. ¡Qué cabezazo! ¡Gran salvada del arquero! Increíble cómo llegó a sacarla. Eso era un gol cantado. ¡Gran salva! ¡Gran salva! ¡Gran salva! ¡Gran salva! ¡Gran salva! ¡Gran salva! ¡Saca arquero con los puños! ¡La juega bien hacia adelante! ¡Ah! ¡Pero qué magnífico! ¡Corte! ¡Qué bien cortó esa jugada! ¡Se les venía la noche! ¡Parma! ¡Sigue sin rematar al arco! ¡El arquero la manda lejos! ¡A dónde va! ¡Y el árbitro la cobra es tiro libre! ¡Le pegó! ¡Puede ser! ¡Se la saca de encima! ¡Trabas! ¡Trabas lucha y gana el balón! ¡Fue bueno el intento de meterse al área! ¡Pero se la cortaron justito! ¡Lo cortamos! ¡Lo cortan justo! ¡Si superaba el marcador quedaba solo en el área! ¡Cortamos! ¡Busca un compañero! Y se fue nomás, saque de meta. Levanta la cabeza y mira. Lucha por no perderla. Abren el juego con ese pase. ¡Qué bien se desmarcó por afuera! La juega larga, cerquita del córner. Bien jugada hacia la esquina. Centro al área. Revienta el peligro, saca violentamente. Y vuelve a recuperar el balón. Vamos llegando al entretiempo. Y todavía no hay situación complicada para los arqueros. Interrumpe el ataque, interceptando el balón. Estaba muy concentrado. Abre muy bien la defensa con este pase. Tremendo impacto con la cabeza. Fue un buen intento de cabeza, pero no lo suficiente. Se desmarcó bien. Encontró la posición, pero simplemente no pudo definir. ¿A dónde la va a mandar? ¡La juega profunda! ¡Ahí va! Abre el juego hacia la derecha. ¡Buen despeje! Estuvo rápido y atento. Pasó muy bien. ¡Saca el remate! Cuando el árbitro marca el final de estos primeros 45 minutos. El partido está apasionante. Nos vamos al descanso. Ha sido una primera parte bastante entretenida. Sin goles, es verdad. Pero con mucha intensidad. Y con una segunda parte que promete mucho, amigos. La historia dice que estamos cero a cero. Ojalá nos regalen una segunda parte mejor. ¡Ya vivimos! Los primeros instantes de esta segunda parte. Nadie pudo romper el cero durante la primera mitad. A ver si arriesgan un poco más, muchachos. Tengo el gol atragantado. ¡Cuidado! Esta puede ser muy buena. La tira larga cerca del área. La juegan profundo por afuera. ¡Gran oportunidad! Estuvieron a nada de meter el gol. A ver qué pasa. Creo que se viene un cambio. Hay un jugador listo para ingresar. Vamos a ver quién se va. El jugador que ingresó puede aportar una buena cuota de creatividad y control de la pelota. Se están haciendo esperar los gones. Llegarán todos juntos en el final. Bien por la defensa. Se le tiraron encima rápidamente. No le dieron espacio para girar y ponerse en posición de tiro. Esto sigue cero a cero. Parma todavía tiene los tres cambios a disposición. La abre al sector izquierdo. Buen pase. Gran maniobra la tiene pegada. Me hace vivir el fútbol. ¡Claro! Allí va. Quiere hacer daño por afuera. Se la saca de encima. La abre al sector izquierdo. Buen pase. Hace largo. Hacia la zona del córner. ¿A dónde enviará el balón? A ver quién va. Ahí la tiene. Puede venir el gol. Enorme. Allí va el cabezazo. ¡Gol! ¡Gol! Por fin lograron sacar ventaja. Nos queda un segundo tiempo apasionante. No pudieron pararlo nunca, Diego querido. Tremendo esto. ¿Cómo aguanta la presión? Qué bien usa su cuerpo para cubrir la pelota. Y quedan en posición clara para rematar. Ningún defensor lo pudo parar. Y ahora lo están lamentando. Se abre el marcador. Uno a cero estamos. Efectivamente están en desventaja. Pero no tienen que desanimarse. Les queda tiempo para dar vuelta al marcador. Tira un pase largo al vacío. Rechaza la pelota. Bien defendido. Allí va el centro pasado. Gran corte justo a tiempo. Tienen que seguir atacando de esa forma. A esta altura hay que tratar de meter la pelota en el área como sea. Así es, Rodo. No puede hacer pie. Atención, pelota al área. Atención, pelota al área. Pone bien el cuerpo. Limpio sin falta y se lleva la pelota. Abre el juego. Y lateraliza el ataque. Es offside, me parece. Sí, señor. Fuera de juego. Quedó adelantado por centímetros nomás. Pero estuvo bien cobrado. Hoy están bien plantados en las dos áreas. Gran partido hasta ahora. A esta altura del partido, si quieren llegar al empate van a tener que poner a todos en ataque. Hasta a los defensores. Es el momento de arriesgar. Lindo centro desde lejos. Se lanzan con todo en la contra. Se la saca de encima. Recibe el paso en el área. Llega al fondo. A ver si saca el centro. Va jugando por dentro. Ahí está el cabezazo. Increíble lo que perdieron. Cómo lo perdonaron. Estaba tan ansioso por meterla que terminó Rando. Le faltó un poquito más de serenidad y convicción. Cinco minutos. Y se termina esto. ¿A dónde la va a mandar? Muy bien jugada esa pelota. Tremendo corte. Impecable. Era peligroso. Qué cerca pasó esa pelota. Tiene que haber servido como un llamado de atención para la defensa. O se concentran o lo van a pagar caro. Tienen que despertarse y salir a atacar. O en cualquier momento el árbitro va a dar el final del partido. Parma. La necesita en el área ya mismo. Pica el balón. Falta. Tiro libre. Nada que discutir. Diego querido. Se calentó el partido. Se están diciendo de todo. Mirá. Fijate. Abre el juego. Y lateraliza el ataque. Y levanta la pelota. Cuando el árbitro sopla fuerte el silbato. Decide marcar el círculo central. Se ha terminado el partido. Al final todo se redujo a ese error fatal en la defensa. A veces los partidos se ganan así. Por un simple detalle. Hicieron casi todo perfecto. Jugaron muy bien. Claro que lo único que le faltó fue hacer el gol. Ha sido un enorme gusto estar contigo Diego Latorre. Tengan ustedes muy buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.